A November 75 Kilo Eco, pista 04, listo para el despegue Recibido, le aviso A November 75 Kilo Eco, el viento 320 grados, dos nudos, pista 04, autorizado a despegar Autorizado a despegar, pista 04, November 75 Kilo Eco Su atención, su atención Se le notifica al pasajero, señor Diodado Cabello y al piloto Del vuelo charter En la aeronave con la sigla GIEVE 2485 Falcon 906 Que por orden es emanada de la oficina de control de activos extranjeros O FAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos Queda anulado su vuelo comercial por todo el continente americano Ya que la aeronave se encuentra dentro de los 15 aviones sancionados por los Estados Unidos La aeronave con la sigla de la sigla FAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos